Preguntas permitidas para diabéticos. Sandía, mango y por supuesto, plátano para diabéticos. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de cómo es que ustedes pueden comer sandía, mango, inclusive plátano, aún vivan con diabetes. Tengo que confesarles que estas frutas han generado mucha controversia, miedo e inclusive un rechazo por el hecho de que hay gente que asegura que si se comen, van a disparar tus niveles de glucosa. Déjame decirte que son muchos los alimentos que van a tener un efecto y que pueden subir tu glucosa. Son muchísimos, o sea, de verdad, muchos de lo que comemos. Y la sandía, el mango y el patarón no son la excepción, pero debes saber algo que te va a tener súper feliz. Y es que si tú aprendes a comer sandía, mango y plátano, no tendrían por qué dispararse tus niveles de glucosa. Vamos a hablar primero de la sandía. Y déjame decirte que es una de las frutas que más agua tiene. Entonces puede hidratar a tu cuerpo. Definitivamente comerla puede ser una excelente idea solo por el hecho que te ofrece fibra, aunque es poquita, pero te ofrece fibra. Te ofrece minerales, vitaminas, carbohidratos que te van a dar energía. Te va a ofrecer elementos antioxidantes. Y algo muy importante es que va a tener la capacidad de refrescarte. Entonces, esto hace que sea una fruta que valga la pena. Además, tiene un elemento. Te genera una maravilla que es el hecho de que puedes darle mucho sabor a lo que estás comiendo. O sea, deja de ser tu comida aburrida cuando comes frutas como estas y otras más. O sea, realmente hace muy atractivo el plan de alimentación. Además, quiero que sepas que evidentemente tú puedes hacer que la sandía no te repercuta. Acuérdate de esto. Los científicos cuando saben que vamos a comer cualquier cosa que tenga carbohidratos, ellos dicen que la cantidad que te comas no te ofrezca más de 15 gramos de carbohidratos. Es una ley que aplica a todos los científicos, ¿no? Entonces, si yo voy a comer algo que tiene 15 gramos de carbohidratos, tengo que garantizar que esa cantidad de comida me va a dar solo 15 gramos. Entonces, dicen ellos, no te metas en líos. Agarra tu sandía, córtala en cuadritos, en trocitos y métela en una taza medidora. Ahora, si tú llenas tu taza medidora de cuadritos de sandía, estarás respetando la porción recomendada y solo vas a obtener 15 gramos de carbohidratos. Fíjate, este producto que cabe en esta taza, si tú lo pones en una báscula de alimentos, vas a descubrir que la sandía de la taza pesa alrededor de 160 gramos. Entonces, si tú no tienes taza, pero tienes báscula de alimentos, pues pesa 160 gramos de sandía y cómetela. Y no te va a pasar nada. Ahora, ¿por qué está tan satanizada? Porque es cierto que tiene una calificación muy interesante. La sandía tiene un índice glucémico de 72, que significa que en una escala de qué tan fácil te sube tu glucosa, resulta que te la sube rápido, en comparación a otras frutas, como la guayaba, la tuna, la manzana. Entonces, teniendo de referencia esto, pues los científicos dicen, pues procura comer más manzana, más guayaba, más uvas que tienen más fibra, ¿no? Y que su índice glucémico no es tan alto. Y esta, por ejemplo, pues su índice glucémico sí es más elevado. Pero, ahí te va. Si tú la quieres comer, lo puedes hacer respetando. Regla número uno, la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? Una taza, ¿ok? Ahora, ¿quieres todavía ayudarte más para que la glucosa no se eleve tan rápido en comparación con otras frutas? Fácil. Primero come vegetales antes de comerte la sandía. Entonces, con esta cantidad de brócoli obtendrás una cantidad adecuada de fibra y entonces, fíjate, no es mucho, es poquito. Si te das cuenta, pues cabe en mi mano, ¿no? Te comes el brócoli y entonces vas a obtener fibra que va a lentificar la absorción del carbohidrato que tiene la sandía. Ahora, ¿quieres todavía ayudarte más? Bueno, pues te recomiendo que después del vegetal comas grasas con proteínas, como son las nueces. Te puedes comer siete mitades de nuez o te podrías comer diez almendras, sería excelente, o te podrías comer siete piezas de cacahuates, o sea, siete. Estas son grasas con proteínas. Si tú te comes cualquiera de estas tres antes de la sandía, va a lentificar la absorción del carbohidrato. Y por lo tanto, tus niveles de glucosa no tendrían por qué dispararse, ¿ok? Súper tip, ¿no? Ahora, que no tienes verdura, no tuviste ese día las grasas con proteína, bueno, pues entonces no te comas la taza de sandía completa, solamente cómete la mitad. Y si te comes la mitad de la taza de sandía, vas a tener una cantidad de carbohidratos, pues un poquito menor y va a ser para ti más fácil el control de tu glucosa. Entonces, ese es un buen tip que yo te transmito, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otra fruta que han satanizado mucho y que es muy lamentable que la satanicen porque dices, ¡ay, es deliciosa! Y es el exquisito mango. El mango de verdad es extraordinario y se puede comer aún cuando se vive con diabetes, pero una vez más. Los científicos dicen, cuando lo decidas comer, respeta la cantidad recomendada para que tus niveles de glucosa no se disparen. ¿Cómo puedes asegurar esto? Bueno, si tú decides comer mango ataulfo, lo más recomendable es que solo te comas la mitad del mango y que sea la mitad que se quedó sin el hueso, ¿ok? Esta mitad pesa alrededor de 62 gramos. Ponle una báscula de alimentos y dices, ¡ah, sí pese 62 gramos! Me la puedo comer sin problema, ¿ok? Si tú decides comer mango manila, pues las cosas son diferentes porque tú te podrías comer una pieza completa de mango manila, pero ojo, tu mango manila tiene que pesar máximo 142 gramos, ¿ok? En la báscula de alimentos lo pones, ves que pesa 142 gramos, ¡perfecto! Esto significa que te está ofreciendo una cantidad aproximada de cuántos carbohidratos, 15 más o menos, ¿ok? Ahora, si tú decides comer mangos petacones, por ejemplo, tú quisieras comer el mango Tommy, el mango Jade, el Kate o el Kate, debes de saber que lo máximo que podrías comer para que consideres que estás comiendo la cantidad de carbohidratos recomendada son media pieza. Igual, la media pieza que se quedó sin hueso. Y esa pieza más o menos estaría pesando 110 gramos en tu báscula de alimentos. ¿Cuál es la ventaja de comer mango? Una, le da mucha versatilidad a tu plan de alimentación, a muchos nos encanta, tiene una dulzura natural muy peculiar y además es una fuente de vitamina A, de vitamina C, antioxidantes, potasio, magnesio, hierro, calcio, fósforo y fibra soluble. Entonces, no podemos dejar de comer mango, solo tenemos que aprender a respetar la cantidad recomendada. Ahora, existe un elemento que tú puedes integrar para ayudarte a que los carbohidratos que te ofrezcan no disparen tu glucosa. ¿Qué puedes hacer? Regla número uno, comer vegetales antes de decidir comer mango. Una porción como esta es suficiente, ¿vale? Y de igual manera, integrar grasas con proteínas, como habíamos comentado con la sandía, 10 almendras, 7 mitades de nuez o finalmente 7 deliciosos cacahuates. Si tú haces esto y después te comes el mango, puedes lentificar la absorción del carbohidrato y por lo tanto controlar tu glucosa de una manera sorprendente. Ahora, si tú quieres comer plátano, que es el otro que también como escucho decir que no lo pueden comer, y yo, Dios mío, ¿por qué dicen eso? Si sí se puede, o sea, el plátano se puede comer, pero tienen que ser muy conscientes de la cantidad que se recomienda. Ahí les va. Si tú decías comer plátano, debes de saber que el plátano más común, que vamos a encontrar es el plátano tabasco, el dominico, inclusive vamos a encontrar el macho, ¿no? Si tú quieres comer plátano tabasco, respeta el solo comerte la mitad del plátano, ¿ok? Porque la mitad del plátano estaría respetando la regla de no ofrecerte más de 15 gramos de carbohidratos, ¿ok? Este medio plátano tabasco, si tú lo pusieras en una báscula de alimentos, pesa alrededor de 54 gramos, ¿ok? Si tú quieres comer plátano dominico, las cosas cambian. Te puedes comer hasta 3 plátanos dominicos. Y cuando tú los pones en una báscula de alimentos, descubres que estos 3 juntos pesan alrededor de 57 gramos, ¿ok? Y si tú quisieras comer plátano macho, las cosas cambian. En el plátano macho, lo más recomendable es que te comas como máximo un cuarto de la pieza. Un cuarto de pieza te ofrece alrededor de 15 gramos de carbohidrato y pesa alrededor de 49 gramos en una báscula de alimentos. Entonces, sabiendo esta información, tú no puedes inocentemente comerte un plátano macho completo porque estarías comiendo 4 porciones de carbohidratos, serían alrededor de 60 gramos. Y entonces sí te va a subir la glucosa más de lo usual. Pero si respetas la cantidad que es un cuarto, no tendría por qué afectarte. Entonces, son pequeños detalles que uno debe de considerar. Y la misma regla que con la sandía o con el mango. Si tú quieres que estas frutas no suban tu glucosa de manera acelerada en comparación con otras que son más nobles, tú tienes que buscar la manera de lentificar la absorción de los carbohidratos y de modificar el índice glucémico de la fruta. Y lo puedes hacer simplemente cuando decidas comer vegetales antes de la fruta y propiamente grasas con proteínas. Entonces, si tú te comes el brócoli o cualquier verdura y luego la grasa con proteína y finalmente tu fruta como es la sandía, el mango o el plátano, tus niveles de glucosa no tendrían por qué dispararse. ¿Cuál es el error que muchos cometemos? Que no comemos la verdura, que no nos comemos las grasas con proteína y no nos comemos el medio plátano. ¿Nos comemos qué? El plátano completo. O hay quien se come no medio mango, que se come hasta tres mangos. Y entonces, pues ahí es donde, por eso es que genera esta confusión y todo mundo se alebresta y cae en pánico y no debiera ser así. Entonces, ahora que ustedes ya saben esta información, yo les pido que por favor me ayuden a compartir. Por favor, compartan, 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 compartan este video. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen las campanas de notificaciones y por favor, por favor, síganme aquí en mis redes sociales. Síganme en mi TikTok, Instagram, YouTube en mis plataformas, ¿vale? Y acuérdense que tengo dos canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melisa Tejeida y un segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast. Finalmente, mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar siempre, siempre las mejores decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!